Musiquita de cumpleaños muchachos Musiquita de cumpleaños Señor Julio Clemente, ¿quién cumpleaños aquí? Aquí está Uno de nuestros pequeños grandes talentos Que está de cumpleaños hoy Y nuestra tele realidad ha querido agasajarlo Y le trajo un bizcocho de los trigales Es un vestímulo para Alvin Que cumpleaños hoy Alvin, ¿cuántos añitos cumple? 11 años Está creciendo el muchacho Alvin Sánchez Que se ha destacado aquí De la cosecha de pequeños grandes talentos Así que, para bienes para él Mira lo que tenemos allí Gracias a nuestros amigos de los trigales Y también aprovechamos Para celebrar Aprovechamos para celebrar Junto a Alvin su cumpleaños Nuestro amigo amable Valenzuela Otro menor Amable Valenzuela Y Fátima La esposa de Fernando Villalona Que también cumpleaños hoy Aprovechamos para el camino La esposa de Carlos Villalona De la historia de Mar Ruth